Infraestructur 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 Muchas veces uno no se percata cambia tan profundo que significa que la gente se baje de sus automóviles y se suba a sus bicicletas y se suba a sus bicicletas Bueno, uno de los temas que más nos preocupa, como ustedes saben, es el de la movilidad aquí en Guadalajara estoy en el centro histórico, me imagino que ustedes reconocen este monumento, es el Teatro de Goyado y estoy aquí porque quiero empezar con un aspecto que es reciente, que tiene que ver con cómo visualiza el gobierno del Estado y el Federal la popularización de la bicicleta en Guadalajara Si uno analiza las experiencias que tienen otros países, otras ciudades, no solo en Europa, incluso en Latinoamérica uno se dará cuenta que hay distintos formatos en cuanto a qué funciona cuando uno quiere hacer que las personas se bajen de sus automóviles y empiecen a utilizar la bici Típicamente en Europa el fenómeno es bastante históricamente largo llevan utilizando la bici mucho tiempo mientras que en ciudades como Curitiba, en Brasil, pues la cosa tiene menos, quizás desde los años 70, 80 El asunto aquí es que, aun cuando en distintas ciudades funcionan distintas cosas Lo que nos interesa aquí es ver cuál fue la lógica del gobierno de Guadalajara cuál fue la lógica que utilizó para pensar en el proyecto Mi Bici En estos momentos no hay nadie utilizando las bicis rojas, es sábado a mediodía y no hay ninguna persona que haya sacado las bicicletas de hecho pasé por este mismo lugar hace algunas horas y las bicicletas estaban completamente sin utilizado y ya cuatro horas después las cosas no han cambiado y estamos en sábado a mediodía, uno pensaría que a estas horas ya todas las bicis están fuera porque es un bello día, hace sol, la gente está en las calles y uno pensaría que también las bicicletas que puso el gobierno estarían en las calles sin embargo, la historia es otra, vamos a ver en estos momentos son 10 para las 3 de la tarde en sábado Un sábado muy soleado Y ninguna de las bicicletas está siendo utilizada Y hay dos opciones aquí O la bicicleta es utilizada principalmente durante la semana para gente que trabaja O bien este proyecto ha sido un fracaso Quizás habría otras hipótesis pero no se me ocurren ahorita ninguna otra Es decir, se me hace muy extraño que en sábado ni siquiera ese perro quiera rentar una bici Entonces bueno, las cosas parece que no están funcionando como uno supondría La realidad ahorita es un asco en un automóvil Porque te vas a ver en una parte donde está congestionada Te pones a ver en todos los carros y viene una sola persona O sea, desde tu punto de vista esto es más que una solución de movilidad, es más un negocio Es un negocio Porque si tú realmente quieres que tu ciudad se mueva con bicicleta Dale por donde transitar Y cuídale Dale el mantenimiento Por donde transitar tu bicicleta Y si hubiera donde transitar por tu bicicleta Donde poder aguardarla con seguridad No ocuparías esto Porque mejor desempolva la bicicleta que tienes en el patio Bien, para hablar de la bicicleta podemos hablar de, ya saben, deja de ser gordo Súbete a la bici Cosas de ese tipo, ¿no? Deja de comer papitas y mejor pedalea, ¿no? Y pues está bien, o sea, podemos hablar de la bicicleta en esos términos Pero a mí me interesaría más hablar del entorno Las circunstancias que hacen posible o impiden, bloquean Que las personas se bajen de los automóviles y empiecen a utilizar las bicicletas Creo que es más interesante si, por ejemplo, tratamos de entender las circunstancias Las condiciones estructurales que dan lugar al fenómeno de una sociedad en bicicleta Entonces hay cuatro transformaciones asociadas al uso de la bici que a mí me gustaría comentar La primera de ellas tiene que ver con el reacomodo político de la metrópoli como tal Que es lo que tiene que reacomodarse en términos políticos y de la estructura económica Para que se abra esta puerta hacia la bicicleta Como un medio de transporte diario para las personas La segunda transformación tiene que ver con la migración hacia otras infraestructuras Y, consecuentemente, el abandono de otro tipo de infraestructuras, ¿no? La tercera transformación, así muy rápido también, tiene que ver con el cambio personal ¿Qué le ocurre al individuo? ¿Qué le ocurre aquí cuando se sube a una bicicleta? Y la cuarta es ¿Qué le ocurre a los individuos cuando todos hacen eso? Cuando empiezan a interactuar entre ellos y tienen que repensar la forma Desaprender la forma en cómo han percibido la movilidad en el pasado Y entonces aprender nuevas formas de concebir la movilidad en una ciudad Entonces, la primera transformación, o sea, esta que yo le llamaría como el reacomodo político Tiene que ver con el hecho de que rara vez nos preguntamos En nuestras disquisiciones sobre la bicicleta Si es rentable o no que la gente deje de usar coches Es decir, los automóviles están allí en las ciudades Y vaya que los hay en muchas de ellas Como por ejemplo, las grandes metrópolis, Guadalajara, ADF, etc Y su promedio de velocidad, por ejemplo en Los Ángeles Es alrededor de 15 kilómetros por hora El promedio de velocidad de un automóvil Es tanto el tráfico y el caos vial Que ya puede uno superar el promedio de velocidad de un automóvil Andando en patineta Ese absurdo se ha alcanzado en las grandes metrópolis O incluso ya en ciudades medias y pequeñas También empieza a haber conflictos de ese tipo Y sin embargo, siguen habiendo automóviles ¿Por qué? Rara vez nos preguntamos si es rentable Que la gente se baje de sus coches Y se suba a las patinetas o a las bicis para el caso Y esto no es una pregunta vana Porque pensemos que los automóviles No solo son un símbolo de estatus Como ya algunos sociólogos, antropólogos Lo han venido hablando durante muchos años Sino que también hemos construido Toda una economía alrededor del automóvil Es decir, alrededor del automóvil Hay carreteras Hay servicios para el automóvil Hay toda una infraestructura de estacionamientos De señales viales, de semáforos Hasta de topes, vamos a decir Que tiene un efecto de arrastre En un número importante de sectores En toda la economía de un país, de una ciudad Cuando de pronto pensamos en que Debemos de transitar hacia la bicicleta No es fácil ese cambio Porque estamos también Sin quererlo, replanteando O tendríamos que replantear El reacomodo de muchas de las actividades económicas De la sociedad Pero ello conlleva también Maniobras políticas que no son fáciles De imprimir en la sociedad Es decir, como le dices A organizaciones que se dedican a vender Grandes cantidades de automóviles Que de pronto uno de sus mercados Va a ser suprimido Porque hay que dar paso a las bicicletas Entonces eso Desde el punto de vista Por ejemplo De la economía ambiental Se sabe que hay niveles óptimos De polución Por ejemplo Es lo que nos diría un economista Y saldría con sus gráficas A decirnos Mira, después de O hasta cierto límite La contaminación es Es buena Porque te sigue generando empleos No te ocasiona Un problema de salir pública No vas a poder suprimir Toda la contaminación Pero A cambio de ello Vas a obtener ciertos beneficios Económicos De empleo Vas a tener automóviles Etcétera Una economía dinámica Con Con una diversidad De sectores Este En marcha ¿No? Entonces Hasta cierto punto Cierta contaminación es bueno Te diría un economista ambiental Una transición hacia las bicicletas Te dejaría sin muchos empleos Te dejaría sin Poder vender gasolina Sin poder vender Obras de infraestructura Como caminos Asfalto El mantenimiento de semáforos Etcétera Implicaría El Tú Rediseñar tu economía No solo urbana En ocasiones La propia economía nacional México es uno de los Grandes consumidores De automóviles Y ciudades como La de México DF por ejemplo Los extranjeros Se sorprenden Cuando vienen Y ven Puro carro nuevo ¿No? Somos un Gran consumidor De carros nuevos En México Entonces no No es Van a la pregunta De si es rentable Que la gente Se Suba a las bicicletas En ciudades Como Guadalajara Hay una proporción De 90-10 En el presupuesto De la Secretaría De movilidad ¿A qué me refiero Con esto? Bueno El 90% Del presupuesto Aproximadamente De la Secretaría De movilidad Está etiquetado Al año Está etiquetado Para Satisfacer Las necesidades De transporte Privado Del 7% De la población Es decir Si Escucharon bien 90% Del presupuesto De movilidad Está encaminado A satisfacer El transporte A satisfacer Las necesidades Del 7% Nada más De la gente Que se mueve En automóvil Y el 10% Del presupuesto Va hacia el resto De la gente Es decir El 90% O 93% De las personas En la ciudad De Guadalajara Se tienen que conformar Con el El 10% Del presupuesto Si nosotros Fuéramos Con el gobernador De la ciudad Y dijéramos Oiga Invierte el orden De los factores Es Más razonable Que el 90% Del presupuesto Se le dirija Al 90% De la gente En su movilidad Y que el 10% Al otro 10% Restante Si le planteáramos Esto a un gobernante Él diría No ¿Por qué? Su respuesta Más o menos Tendría que ver Si es que es Inteligente Con el hecho De que La tecnología De automóviles Toda la Tecnología Asociada Al automóvil Es más costosa De instrumentar Y de mantener También Que la infraestructura De transporte público Esto Tiene que ver Con ¿Cuánto se le Es decir El gasto Per cápita En el transporte Privado Es mucho más caro Que el gasto Per cápita De las personas Que se mueven En transporte público Y esto Y esto es porque La infraestructura Asociada Del automóvil Pues Pensemoslo Una persona Va en un automóvil En tres toneladas De metal Llega A un alto Y nada más En ese trayecto De que Transita Fíjense Ya necesitamos Ahí Una gasolinera Necesitamos Un camino Necesitamos Un semáforo Necesitamos Toda una serie De infraestructuras Como por ejemplo Los estacionamientos Necesitamos También Toda una serie De infraestructuras De servicio De la autónoma Entonces Todo eso En el caso De una Del gasto En el En el En el Ciudadano Que Que se Transporte En Transporte Público Se reduce Considerablemente Es mucho más Barato El gasto Per cápita Para mover A un ciudadano Cuando este Usa el transporte Público Y así También El transporte Interciudades De una ciudad A otra Entonces Esta transformación No es fácil De concebir A nivel económico O político Requiere de muchas Negociaciones En países como Holanda Por ejemplo En los años 50 Tuvieron grandes Problemas De congestionamientos E incluso De muertes Porque había Mucho Mucho Briago En las calles En las autopistas Estrellándose Y matando A otros Y este Quitándose la vida A sí mismos Se convierte En un problema Nacional El automovilismo En este tipo De sociedades Y actualmente Los vemos Muy quitados De la pena En sus bicicletas Como sociedad Desarrollada Y nunca nos Preguntamos Cómo ocurrió Eso A nivel De la macro Transformación De este reacomodo Que les digo Político Lo cierto Es que El mercado De automóviles En este tipo De ciudades Como Amsterdam Dejó de ser Un mercado Importante Para las Armadoras De automóviles Y entonces De pronto Hay bicicletas Y uno dice Bueno Eso no ocurrió Tan fácil Quienes construyen Automóviles Tuvieron que Prescindir De ese gran mercado Que era Holanda Y tuvieron que Migrar A otros lados Y qué lados Pues Brasil México Entonces la demanda Que ya no tienen En esas sociedades Ahora la tienen aquí Y entonces el negocio Ahora está aquí Es decir En pocas palabras Nos pasan la bolita Y ahora los holandeses Se dedican Pues el 80% De la economía holandesa Es de servicios No servicios financieros Cuestiones de Tienen que ver con Pues la industria Química La industria De los alimentos Etcétera Pero con alto Contenido En conocimientos Entonces Una sociedad Que se dedica A eso Pues puede Prescindir De sus automóviles Y dedicarse A otras cosas Y tener otro tipo De demandas internas Liberar De alguna manera La forma En como La gente Accede A transporte Público Que no esté Restringido Ya A los intereses De las Empresas privadas Por vender automóviles Pero entonces Al pasarnos Ese mercado A países como México Y nosotros Nosotros Nos empezamos A plantear El problema De la movilidad 30 años Después Que los holandeses La pregunta es ¿Van a dejar El negocio Las armadoras De automóviles? ¿Va a ocurrir Como en el caso De Holanda Que Nosotros Al pasar Del auto A la bici Suponiendo Que sea Técnicamente Factible Y Realizable En algunos años Van a estar Dispuestos A ellos A renunciar A su mercado Tendríamos Que pasarle La bolita A otros Mercados El africano Que se yo O el asiático En algunos lugares En India China Que se Es decir Eso es algo Que ocurriría Las cosas No se ven fáciles Dado que hay muchas Compañías automotrices Que están decidiendo Migrar En este momento A tierras mexicanas Celaya Guanajuato El Bajío En general Se está llenando De Manufactura Automotriz Y no se ve No se ve En un futuro Muy cercano Que Que ello Cambie Sino más bien Pareciera Que aquí Quieren Convertir a México En un gran mercado Por muchos años De automóviles Entonces es un problema Estructural No nada más va a ser Un problema Del comportamiento Si la gente Tiene Bicicletas Disponibles O Bicipuertos O Bicirrutas Sino aquí hay un problema A nivel macro Y a nivel político ¿No? No van a permitir Muy fácilmente Que haya una transición Hacia grandes Formas de transporte Multimodal Que incluyan Bicicleta Bueno Eso en cuanto a La Primer transformación La segunda transformación Es La que yo llamaría La migración Hacia otras Infraestructuras Está En cierta forma Asociada A la anterior Pero más No tan focalizada Al aspecto político Y económico Sino al aspecto Técnico Es decir ¿Qué ocurre Cuando de pronto Una ciudad Quiere Ya no depender Del automóvil Sino de la bici Entonces bueno Ahí tienen que cambiar Varias cosas En primer lugar Allí Piensen en la Infraestructura De gasolineras Por ejemplo De De estacionamientos Que dejarían De tener razón Y entonces Empezaría a tener Más sentido El tener cosas Como Transporte Multimodal Y Allí incluiría Estacionamientos Para bicicletas Grandes estacionamientos Para bicicletas En las terminales De autobuses Del tren ligero De camiones Si uno ve en Europa Por ejemplo Es tanta Y tan Está tan propagado Tan popularizado El uso de la bicicleta Que los abordajes Al problema Ya son Son más o menos De dos tipos O bien Trepas la bicicleta Al camión O al tren Y Continuas tu camino O sea De tu casa Primero al tren Y luego de ahí Un recorrido Y luego al final Este Del punto de llegada Continuas tu camino En la bici En algún vagón Dedicado Expreso Para bicicletas Esa es la primera opción Pero Eso funciona Hasta cierto punto Lo que Lo que más Comúnmente ocurre Ya a estas alturas Es que es tanta La gente Que usa bicis Que más bien Tienen dos bicis En las puntas Del recorrido Mantienen una bici O sea De la casa A la estación del tren Ahí tienen una bici Se bajan La estacionan Y luego Suben al tren Llegan a la A la estación Destino Y ahí Recuperan su segunda bici Para continuar Hasta el destino final Eso es lo que hacen Pues países como Holanda En Dinamarca Se hace mucho eso Ello representa Una cierta comodidad Y también Desocupa O sea Amplía el espacio En los trenes En México Estamos apenas En ciernes En ese aspecto Si migráramos Si migráramos Hacia infraestructuras De ese tipo Tendríamos que pensar En Si comparamos Ciudades como Ámsterdam Copenaguen El espacio Que dedican Estacionamientos De bicis Es considerable Y aquí en México No se ve todavía Tendría Tendría que haber Una transformación Hacia eso Y dedicar espacio Hay otro tipo De migración Otro tipo De infraestructuras Por ejemplo Cuando la gente Anda en bicicleta Y llega a su destino final Al trabajo Por ejemplo No quiere llegar Toda sudada Y ponerse a trabajar Sino Quiere llegar Y tomarse un baño O incluso Echar una nadada En alguna alberca Ya saben Así calarse un poco Refrescarse Y luego Emprender el trabajo Cotidiano ¿No? Ello implica Aunque suene Un poco Pues No muy importante La 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 instrumentación De A gran escala Pues Regaderas Y piscinas Por poner un ejemplo Aunque suene Un poco Este Extraño Pero Ese es el tipo De infraestructuras Que tendrían Que empezar A A A Implementarse Por mencionar Una de muchas ¿No? La gente También Este En sus casas Tiene que empezar A tener Espacios Donde poner las bicis Y no que los estén Ahí Enchinchando Porque no debes De dejar tu bici Aquí ¿No? Es decir Se debe de volver Ver parte Del paisaje Urbano La bicicleta Y ello implica Una migración De infraestructuras Ello implica También una Distinta alimentación La gente Para poder andar Necesita comer Sanamente Tener Energía Con que andar ¿No? Entonces ello implica Un cambio A nivel De 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 la dieta Cotidiana Considerable Que Antes De 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 la bici La gente No se da cuenta De la importancia De eso Este Una cosa Importante Es que Cuando Se migra A la bicicleta Hay una Transición También Hacia Y esto Nos conecta Con la siguiente Transformación La bici Deja de estar Construida Alrededor Del automóvil Y empieza A estar diseñada Alrededor De la gente ¿No? Esto es algo Muy importante Me lleva Entonces A la tercera Transformación De la cual Quiero hablar ¿Qué le ocurre A la gente Cuando se sube La bici? Bueno Más allá De que Adelgaza Se pone más Saludable Etcétera Cosas que ya sabemos Hay una transformación A nivel psicológico La gente Se vuelve Más consciente Del entorno Más sensible También Cuando uno Está en un automóvil Uno incurre Mucho En lo que yo Llamo Soberbia Tecnológica Es decir Me siento mucho Porque estoy En mi cochecito Con mi airecito Acondicionado Le puedo tocar El claxon Al primer Tarado Que se le ocurra Andar A 30 kilómetros Por hora Enfrente de mí ¿No? Como por ejemplo Una bici Y yo no me doy cuenta Del entorno Estoy haciendo Que la gente Fuera de mi automóvil De mi batisfera ¿No? Protegida Pague todas las consecuencias De mi contaminación Pero yo aquí estoy Muy tranquilo Disfrutando De mi aire Acondicionado Y mi Y mi musiquita Banda ¿No? Que por cierto Es de escasa calidad Pero bueno Ahí estoy Yo me bajo De mi automóvil Y este Y pues hago Mis Mis trayectos Cotidianos Relativamente Escindido Separado Del mundo Es decir Yo ya me desconecto Del entorno Y me muevo En mi automóvil Esto no ocurre En una bicicleta La gente Por el hecho De andar A pie Pero en pedales Por decirlo De alguna forma Es más consciente No solo del prójimo Sino consciente También del Del entorno Inmediato Es decir No tiene esta capacidad De aislarse del mundo Como lo tiene Un automovilista Es más sensible Por ejemplo A la contaminación Del aire Es más sensible También A la gente Que va cruzando Es más sensible Al medio natural En el que está ¿No? De manera general Nosotros Hemos perdido En las sociedades Modernas Los cinco sentidos Los hemos atrofiado No percibimos Los olores No nos guiamos Por tanto A través de los olores Hemos perdido También la capacidad De visión ¿No? Estamos viendo Tan cerca Así en nuestras pantallas Que ya no vemos A lo lejos Por lo tanto Nuestros ojos Rara vez afocan A lo lejos Entonces se atrofian Y este Y cuando estamos En la bicicleta Ampliamos en la bicicleta Ampliamos en general Nuestros sentidos El tacto También ¿No? Como realizamos Actividad física Somos conscientes De nuestro cuerpo Que es el primer Recurso natural Con el que contamos ¿No? Más allá del entorno Natural El cuerpo En el cual Venimos al mundo Lo percibimos Lo tenemos Muy al tanto Cuando andamos En bicicleta Escuchamos También ¿No? Parece que no Pero cuando uno Está en la bicicleta Uno comparte Lo mejor De los dos mundos ¿No? El mundo tecnológico Y el mundo Del Del ser humano Como Como nos trajo Al mundo Este Alá O el destino Como ustedes Le quieran llamar Es decir No es propiamente Ser pedestre Cuando somos Ciclistas Pero tampoco Es propiamente Haber renunciado A la tecnología ¿No? Es algo Es un balance Maravilloso ¿No? Podemos andar Casi a 100 kilómetros Por hora En una bici Sin combustible Adicional Más allá de los alimentos Que ingerimos Ese día Y al mismo tiempo Podemos detenernos Intempestivamente A saludar a alguien ¿No? O a comprar algo En alguna tienda Sin Sin Renunciar A la A la Condición De De pedestre ¿No? De ciudadano Pedestre De peatón Entonces esto No sé si pedestre Sea una palabra En español De hecho Es en inglés De pedestre En español Es el peatón ¿No? Vean Una disculpa Si me equivoqué Entonces ese contacto Con el entorno Nos lo permite La bicicleta Pero también Nos permite Repito El disfrutar De una tecnología Maravillosa Basada en dos máquinas Simples Que son La palanca Y la polea En el pedal En el cambio De velocidades Y es Sencillamente Una invención Una invención Fantástica La bicicleta ¿No? Es el punto medio Repito Entre dos mundos Al ras De la tierra Sin incurrir En la soberbia Tecnológica De la que yo Frecuentemente Me quejo Hay un cambio De mentalidad Entonces Ahí Que no solo Nos Cambia la vida Sino que Cambia nuestra Interacción Con las Personas En general Y esto me lleva A la cuarta Transformación De la bicicleta Que es El nuevo orden De cosas La nueva Correlación De fuerzas Que existe Entre las personas Es decir La bicicleta Es una especie De democratizador De la movilidad ¿No? Si uno ve En los países Desarrollados En los que la bici Es un éxito Uno ve Como El gerente De banco Coexiste Con el Pintor De brocha gorda En las Bicirrutas Es decir Ahí hay Están al nivel Los dos No hay una Diferencia No ve uno Es decir Las personas Pueden tener Mucho dinero Y sin embargo Andar en bicis ¿No? Está este póster En las redes sociales Ahí muy interesante Que dice Un país Rico Un país Desarrollado No es aquel En el que el pobre Tiene dinero Para adquirir Un automóvil Sino es aquel En el que el rico Prefiere utilizar El transporte Público En este caso La bici No es propiamente Transporte público Pero es Es un medio Afín al transporte Público En el sentido De que Es público Y privado Al mismo tiempo ¿No? Este Es tu bici Pero estás compartiendo Un entorno Común Es un bien común El espacio De la bicicleta ¿No? Entonces ahí Fíjense Hay un cambio Muy interesante Que da Y no es Es un Es una interacción En las personas En las que se tienen Están forzadas A verse a los ojos Al momento En el que Por ejemplo Están a punto De cruzarse Uno enfrente Del otro ¿No? Como ocurre Con los peatones Es decir Tú buscas La señal Es una señal Somática De la otra persona De decir Te da el paso O tú le das el paso Hay una interacción Humana Que no se da Con los automóviles Los automóviles Requieren de semáforos De una infraestructura Costosa Que se llama semáforo En el caso De las bicicletas Eso no es necesario En las ciudades En donde funciona Muy bien la bici Incluso Se han visto Forzados Las autoridades Se han visto Forzadas A retirar Los semáforos Porque se vuelven Un problema Frente al fenómeno Muy interesante Que se da Del caos ordenado Este caos ordenado En el que la gente Tiene que interactuar De manera muy flexible No solo ciclistas Con otros ciclistas Sino ciclistas Con peatones Ciclistas Con camiones O con Otras formas De transporte Con los propios Automóviles Entonces Este caos ordenado Ya no requiere De semáforos Pero si requiere De un contacto Entre las personas Por eso digo Que la interacción Entre las personas Ojalá ese pajarraco Ya se callara Ya se cayó Es decir Facilita esta interacción Visual Entre las personas Entonces Desenajenan Y se Desenajenan Un poco Y vuelven A lo básico Que es Es la interacción Consciente Con otras personas A nivel visual A nivel auditivo Incluso puedes Ya hablar Con ellos Entonces Ese es algo Bastante Interesante Como las relaciones Entre las personas Cambian radicalmente Cuando se bajan Del automóvil Y suben A la bici Este Ello Trae una serie De beneficios Que muchas veces No percibimos Por ejemplo Nos hace poner En su justa medida A la tecnología Es decir Esta temperancia Tan necesaria En los momentos Actuales En los que se abusa Demasiado De la tecnología Yo le llamo Esto Pues temperancia Pero también Es cultivar El carácter Si una persona Siente que Depende De su automóvil Para ser Quien es Pues esa persona Necesita ayuda Profesional Quizás Como que no Siente que vale Por sí misma En pocas palabras La tecnología No solo le ha Conferido Esta condición De Dependiente Esta condición De Lo que llamaba yo Hace rato La soberbia Tecnológica Sino que al mismo tiempo Lo ha desprovisto De su carácter En el sentido De que ya la persona No siente Que vale por sí misma Y siente Que si se sube A una bici Es menos Entonces Cuando una sociedad Democratiza Su Su medio De transporte O al menos Intenta Ecualizar Vamos a decirlo El transporte Público Y le Le suprime Esta cualidad Del estatus Al automóvil Entonces la gente Adquiere carácter Es Es algo Interesante Y digno De reflexionar ¿No? Cómo la Cómo la gente Cultiva el carácter Mediante esta tecnología Intermedia Que es la bicicleta En la que es mitad Peatón Y mitad Ciudadano Del mundo Moderno Cuando se sube La gente A la bici Pues obviamente Dejan de Dejan de existir Tantos neuróticos Tantos Tanta gente Así que Por estar aislada Del entorno Este pues Es agresiva Con los demás La La forma en Como percibes Al prójimo Cuando andas En bici Ya no es Ya no es De yo estoy Arriba Y tú estás Abajo Sino estamos En un mismo Este En un mismo Nivel Entonces Yo incluso Argumentaría Que Es muy difícil Tener una sociedad Democrática Cuando hay gente Que anda en automóvil Y hay gente Que anda Este A pie Yo creo que Una sociedad Democrática Exige En el siglo XXI Que una buena Parte de la sociedad De los ciudadanos Anden en bicicleta Una buena Parte del tiempo No quiero poner Así Números Así de Tres días A la semana Sino En la medida En la que esto es posible La sociedad Es también Más democrática Y aquí quiero Terminar Con una nota Que es De carácter Un poco más Quizás Político Diríamos Es muy difícil Que una sociedad Democrática Haga uso De transportes Alternativos Congruentes Con un mundo Ambientalmente sano En donde haya Espacios verdes Salud ambiental Salud de aire Salud de agua Etcétera Y haya injusticias sociales Es decir Hay una correlación Incluso yo diría No solo correlación Sino causación directa Entre la injusticia social El reparto de la riqueza Y la posibilidad De un transporte público Y basado en movilidad Como la bicicleta Si no hay justicia social Es decir La gente Sin un mínimo Sin un basamento Más o menos Pues no No parejo Pero si Si no hay equidad social Simplemente No puede funcionar El transporte público Porque los ricos Dicen Yo estoy bien bañadito Yo no sudo Este Yo Yo ando en mi cochecito ¿No? Y si me subo Al transporte público Pues ahí está La chusma Toda cochina Maloliente No Yo no quiero mezclarme Con esos ¿No? Entonces Eso ocurre precisamente Porque no hay equidad salarial No hay justicia social No hay reparto del ingreso Equitativo Entonces Es muy difícil Pensar en una transición A transportes multimodales Si no hay también Equidad En el reparto De la riqueza De una sociedad Eso es todo Hay muchas cosas Más que decir Pero ahorita Creo que cubrí Las generalidades Más básicas Que hay que saber El resuelto No hay que saber